...abren y ahorita bajan los funcionarios. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Sobre qué tema, señor? La autoridad pública municipal tiene la obligación institucional de proteger los intereses remunerativos de los trabajadores. En este momento tenemos la información de que traen un tema de insolvencia, pero que nosotros como sindicato no podemos consentir que esto está ocurriendo porque el equipo de transición debió haber previsto todo lo que ahora está ocurriendo. Por lo tanto, estamos aquí para que se genere el diálogo y para que podamos buscar una salida a este problema con lo que respecta al pago de salarios, pago de bono y pago de aguinaldos. En dos exhibiciones, diciembre y enero. ¿Y cuándo le debió haber pagado? El día de ayer estaba pactado en condiciones que se pagaran. Pero hasta ahorita no tiene ningún... Yo lo prometo, lo que estamos haciendo simplemente es abrir puntos suspensivos a fin de privilegiar el diálogo y buscar un acuerdo que convenga a ambas partes con la autoridad pública municipal. Estamos esperando que o el presidente municipal o el secretario de gobierno tengan a bien atendernos para que ya esto quede traducido en una solución factible y palpable. ¿Qué va a pasar si no se da en la hecha como esta? Tomaremos las medidas extremas e indispensables. Muchas gracias. Manuel Oseguera, secretario general del sindicato de burócratas. Como vamos a escuchar al secretario, al dirigente sindical de los burócratas, es contundente hacer la declaración. Si no hay respuesta, va a haber... parece que van a llegar a extremos. Para la realización de burócratas, covedo.